Vecinos condenaron lo ocurrido y exigen que se brinde seguridad permanente. ¿Cuántas mujeres? Las mujeres asesinadas eran miembros de una misma familia. Sus vecinos las recuerdan como gente trabajadora y que no se metían con nadie. Además de repudiar el múltiple crimen, reclamaron seguridad, ya que aseguran que la policía únicamente llega cuando pasan hechos similares. Todas son vecinas y ahí hay hermanas y sobrinas, solo familia. Lamentablemente están esperando bus, creo yo. ¿Cómo se sienten luego de este tipo de hechos? Por las amenazas que dieron esas personas, pues, de que el problema de ellos me parece que se entremara, pero ahora ellos quieren acabar prácticamente con dispararle a quien caiga aquí, en la colonia. Ah, pero eso es injusto, va. Lamentablemente, póngale que mire ahorita, ahorita hay cientos de policías aquí. Una vecina reunió dinero para ayudar a la familia y solicitó a los pandilleros dejar en paz a la gente honrada de esa colonia. Hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. Hay que decir que no son ellos los que tienen que pagar el pacto. Si es entre los jóvenes, háganlo entre ellos. No hagan nada contra la gente y contra los niños. ¿Qué necesidad hay? Perder dos, cuatro personas de un solo. Hagan un favor, jóvenes, si es entre ustedes, que sea entre ustedes, no estén llevándose vida por delante que no les ha hecho nada. Además, dijeron que con autorización de la Municipalidad de Villanueva o no, cerrarán con garitas los ingresos a la colonia para evitar masacres como la de este martes.